Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 3, lo siguiente. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. La primera vez que leí este versículo se me erizó la piel porque francamente siempre me han gustado las buenas discusiones. Puedes preguntarle a mi esposa. Hace algunos años, cuando recién nos estábamos conociendo, solíamos tener buenas discusiones sobre cosas sin sentido. Por ejemplo, una vez discutimos sobre cuál es la palabra más antigua, púrpura o violeta. Al final de aquel debate inútil, mi esposa tuvo el buen tino de tratar de terminarlo, pero yo no quería dejarlo inconcluso. Más aún, estaba tan seguro de que mi punto de vista era el correcto, que al otro día le entregué un ensayo de tres páginas en el que defendía mi posición. Creo que desde entonces he madurado un poco y comprendo que mi esposa tenía razón. La Biblia apoya su actitud. El mejor curso de acción es para las discusiones. No vale la pena. Y además, según la Biblia, cualquier tonto puede iniciar una discusión. ¿Se puede imaginar el impacto que estas palabras tuvieron en una persona como yo a la que le encantaba discutir? ¿O en alguien que siente el placer en involucrarse en una pelea? Algunas personas creen que el motivo por el que siempre están en disputas con los demás es que ellos son intelectualmente superiores y los demás son demasiado simples como para entenderlos. Pero según la Biblia, cualquier insensato puede comenzar la pelea. Así es, cualquier insensato. Ahora piensa en todas las veces que los fariseos y los saduceos trataron que Jesús entrara en debates con ellos. Verás que Jesús nunca se tragó el anzuelo. Por el contrario, siempre respondió con algunas frases sucintas y veraces para llevar la disputa a un final inmediato. Y aunque lo llevaron a juicio y testigos falsos mintieron para perjudicarlo, nunca respondió. Ese es el patrón que debe seguir el cristiano. Yo sé que es muy difícil quedarse siempre callado, especialmente cuando nos enfrentamos a personas que se deleitan en provocarnos. Pero la capacidad, el talento de terminar rápidamente con las peleas es un don que coloca una sonrisa en el rostro de los ángeles celestiales. Aunque tenga razón. Aunque la otra persona esté completamente equivocada, es mejor terminar la disputa si no se puede discutir civilizadamente. No te preocupes si se han portado mal contigo. En el versículo 22 Dios te dice y te promete que Él pondrá las cosas en su lugar. Pero mientras tanto, espera que seamos modelos de alta diplomacia y sabiduría. Porque somos embajadores del cielo en este mundo. Y sin ninguna duda, esa es una mejor manera de vivir.